La línea jurisprudencial que creí fue precisamente para favorecer a los militares que estaban inmersos en todos los conflictos, en todo el conflicto armado de Colombia. En la última diligencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, investigado por supuestamente incidir en la decisión de trasladar el caso del coronel Robinson González del Río de la Justicia Civil a la Militar, por la muerte de dos campesinos presentados como guerrilleros, sorprendió a los investigadores al admitir que en su ejercicio de la sala disciplinaria tomó partido por las fuerzas militares, para que casos como los del coronel preso no quedaran en manos de los jueces civiles. Esa es la postura, ayudado por las mismas fuerzas militares. Es más, me traje a mi despacho un teniente del ejército. Se va a cambiar el miércoles la tesis, hermano, es decir, lo que tanto hemos luchado. Me prestaron un personal del ejército para capacitar a mi despacho, me lo prestaron. Yo nunca lo he negado. Yo no asesoré, fui asesorado por las fuerzas militares. Y prepararon a otros despachos judiciales. Así está dispuesto a confesarlo en la Jurisdicción Especial para la Paz, a la que piensa acogerse si es acusado en el Congreso. Soy un agente del Estado que cree una línea jurisprudencial para favorecer y fortalecer la justicia penal militar. Villarraga niega haber incurrido en tráfico de influencias o recibir dinero. Sin embargo, no se declaró impedido, pese a ser teniente de la Reserva del Ejército. Tampoco lo hicieron sus compañeros que coordinaron un almuerzo con militares. El exmagistrado confiesa que no solo conversó con González. Conversé con muchos, hasta con el general Rito Alejo. ¿Quién está colaborando ya con el Consejo? Por eso, pero es que para ir a mandarlo a recorrer a Villarraga. Bueno, bueno. En las próximas semanas se conocerá si luego de cuatro años el exmagistrado es acusado o absuelto.